por haber ingresado al país. Pero vamos a ver la vuelta del rugby, ¿sí? Luego de 70 días, volvieron las acciones en el torneo anual regional tucumano, en el anual tucumano, ya no es regional, perdón, con el partido entre Cardenales y Los Tarcos, un partido pendiente de la primera fecha, así lo programó la Unión. Y estos 70 días, tuvo también su costo, ¿eh? Según me comentaron, a full trabajó el Sanatorio del Norte, que es líder en traumatología, con la cantidad de lesionados que hubo en todas las disciplinas. Bueno, se esperaba esto. 70 días, cómo se enfriaron las cosas. Este deporte sumamente de contacto necesita un mayor tiempo de preparación, de entrenamientos. Así que, en definitiva, estamos de vuelta. Está el rugby tucumano vigente, con la victoria de Los Tarcos, en este caso, por 18 a 16, con seis penales de José Chico, quien fue la figura del partido. Así que, de esta manera, volvió el campeonato tucumano, ya para la sexta fecha, para el fin de semana que viene. Se prevé la programación de la jornada número 6, con todos los partidos a disputarse.